Hoy veremos la suma de radicales de igual índice. La suma de radicales solo está definida cuando los radicales son semejantes. ¿Qué quiere decir que dos radicales sean semejantes? Dos o más radicales son semejantes si tienen la misma raíz y la misma cantidad de su radical. Al ser dos radicales semejantes, sumamos los coeficientes conservando la misma expresión radical. Puede darse el caso que a nuestra vista los radicales no sean semejantes. Ahí es cuando entra el caso de factorizar, expresar en factores primos para simplificar. Y luego de la simplificación, haremos la correspondiente evaluación si son o no semejantes para sumarlos o no. En esta oportunidad vamos a ver unos ejemplos de suma de radicales de igual índice. Tal cual como lo habíamos dicho, para poder hacer la suma, los radicales tienen que ser de igual índice. Nosotros no tenemos definidos, sino bajo el uso de calculadora, el que se pueda hacer de otra manera. Radicales de igual índice. Para ello, ¿qué hacemos? Identifiquemos. El 5 y el 8 reciben el nombre de coeficiente, que son los números que multiplican las expresiones radicales. Entonces, en este caso, sumamos el 5 con el 8, me daría 13 y se repite la misma expresión radical. Raíz cúbica de 3. Vean cuán fácil es. En este ejercicio de un poco mayor extensión, pero en el mismo grado de dificultad, tenemos que visualizar quiénes son los semejantes. Por ejemplo, 7 raíz de 2 con 8 raíz de 2. Observen que el raíz de 2 es la expresión radical semejante. ¿Qué hacemos en este caso? 7 y 8, 15 raíz de 2. Sumamos los coeficientes, conservando la misma expresión radical. Continuamos. Menos 3 raíz de 5 más 14 raíz de 5. En esta oportunidad tienen diferentes signos. Y al tener diferentes signos, vamos a restar el mayor menos el menor, tomando el signo del número mayor. Menos 3 más 14 me daría más 11 raíz de 5. En este ejercicio, como ustedes pueden apreciar, la situación no es tan directa. Vemos que tenemos dos radicales que a simple vista no son semejantes. Son radicales que tienen la misma raíz, pero tienen distintas cantidades subradicales. Buscando la existencia de algo más, procedamos a factorizar. Vamos a expresar en factores cada una de las cantidades subradicales. Comenzamos con el 18. Entre 2, 9. Entre 3, 3. Entre 3, 1. 18 es 2 por 3 a la 2. En la misma medida, procedamos con 50. Termina en 0, es par. Dividamos entre 2. 50 entre 2. 25, 25 entre 5, 5. Entre 5, 1. 2 por 5 a la 2. Como podemos apreciar en las cantidades subradicales, hay expresiones que no pueden salir de la raíz. En ambas raíces es el número 2, pero en la primera, el 3, y en la segunda, el 5, están elevadas exponentes que son iguales al índice de la raíz y por consiguiente son simplificables y pueden salir de la raíz. Procedamos a simplificar. Con este pequeño procedimiento que hemos logrado, ver lo que estaba por detrás, unas expresiones que son semejantes, motivo por el cual ahora sí podemos sumar los coeficientes conservando la misma expresión radical. Vamos a ver qué hemos aprendido en la clase de hoy. Suma de radicales de igual índice. Encontramos dos casos. Aquellos cuyas expresiones eran directas, donde teníamos que sumar los coeficientes conservando la misma expresión radical. Y aquellos donde la expresión no era directa y había la necesidad de factorizar para hacerlo semejante y hacer lo que decimos en el paso anterior, sumar los coeficientes conservando la misma expresión radical. Gracias por ver el video.